¡Lamparilla! 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 ¡Venme acá! ¡Ay! Que te voy a poner una más pregunta para saber cómo está tu cultura general. ¡Va! Dime, mamá, ¿qué es un novato? Un novato es una huelga de batidora. ¿Una huelga de batidora? ¡Sí! ¡No, vato, no, vato, no, vato, no, vato! ¡Y una recomendación! ¡Una recomendación! Es cuando mi mamá va de coquillón y le dice a mi madre Pepe, que hay que cuidar con las piernas cuando bebas. ¡Que hay que cuidar con las piernas cuando bebas! ¿Y a tu hermana cuando bebe qué le pasa? ¡Que se le doblan las piernas! ¡No, que las hambre! ¿Qué es el sexo? ¡El sexo! ¡Uy! ¡Con lo más rico que hay! ¡Bueno! ¡Ay! ¿Que te pregunto qué es? ¡No el sabor que tiene! ¡Ah! Y ahora dime ¿Quién inventó la palabra poeta? ¡Mi hermanito! ¡Cuando le pregunto a su amiguito! ¡Oiga! ¿Tu bici cuál es? ¡Eta o esta! Y dijo, ¡poeta! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Bueno! ¡Y ahora vamos a cambiar! ¡Vale! ¡Yo! ¡Yo! ¡Ya empecé un refrán y tú lo terminarás! ¿De acuerdo? ¡Puedo! 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 ¡Ojo por ojo! ¡Puedo! 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 Me dejó en la mano el cuerpo, por eso no tiene de ti, por eso no puedo, y por eso me quedo aquí. ¡Aplausos! Fue necesaria la muerte de Miguel Ángel, para que un pueblo que quiere vivir en paz, a unos cretinos que no defienden a nadie, con toda el alma le quiera más allá. Para que el barco no siga siendo preso de edad, yo pienso que Miguel Ángel, a tu verdugo le dijo antes de morir. Para que desaparece el miedo en esta tierra veneno, a tanto sigo de duda. Si yo tengo que morir un tiro, apretar vuestro gatillo, y aquí tengo que ir mi lugar. ¡Aplausos! 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 y a nosotros bocabao, a verle la casa y la casa. ¡Aplausos! Y porque en vez de la oreja que quedó pa' fe, no te empateca lindo por mis palabras. Pero si fuera un chucho, sería un chihuahua, si alguna vez te hecha de crónica marciana y no encuentra con reloj ni en Valencia ni en Granada, ven corriendo pa' cari y tomando al sol te quema. Verá como te colocas de bollazao en la Santa Cena. ¡Sí, pa'l, pum! A nosotros nos gusta que tal de bien, de bien, para poder ver la cara de la muchacha. Y a nosotros bocabao, pa' verle la casa y la casa. ¡Gracias! 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 ¿Quién habrá sido el hijo punta que se ha quedado en las siete mías? Diceñón, diceñón, el payaso es la ilusión. Diceñón, diceñón, el pequeño y el mayor. Si tenéis las mujeres, dos limones cada una. Yo no sé por qué la mía tiene dos huesos, hace una. Diceñón, diceñón, el payaso es la ilusión. Yo quisiera ver. Un mundo donde siempre se viva feliz. Y de corazón, payaso como yo, a los niños siempre hagan reír. Hay que estar, hay que crear, un mundo de alegría. Lleno de amor, lleno de paz y lleno de ilusión. Debemos lograr. Un mundo donde juntos puedan convivir. El niño que yo hoy, conciente a nación. El niño que yo, conciente a dormir. Un mundo donde un día es de de aquí. Es tan bonito que vivir. Gracias.